Amigas, amigos, bienvenidos a este video. Estoy caminando en la calle 57, aquí en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Voy a llegar a la esquina de la quinta avenida, y ahí voy a caminar hacia la izquierda. Las personas que han visto mis videos, pues saben que, aparte de mostrarles algunos lugares de la ciudad de Nueva York, pues hablo sobre algunos temas de interés. Ahí pueden ver la bandera de Estados Unidos, y seguramente saben que la primera enmienda de Estados Unidos permite que se queme la bandera. Así es como parte de la libre expresión. Calle 57 y quinta avenida. Les decía que la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos permite que la gente queme la bandera de Estados Unidos, o cualquier otra bandera, como símbolo de protesta. He cubierto ya no sé cuántas manifestaciones donde han quemado la bandera de Estados Unidos. Ahora que viene septiembre y la gente mexicana celebra la independencia de México, les recuerdo que el Partido Demócrata invadió México en 1846, y los soldados invasores de Estados Unidos tomaron la ciudad de México un 14 de septiembre de 1847. Cuando los soldados invasores de Estados Unidos tomaron la ciudad de México, colocaron la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional, ahí donde vive el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la bandera de Estados Unidos estuvo ahí en Palacio Nacional como por un año aproximadamente. Vine por este lado porque quería mostrarles esta fuente, pero están construyendo. folio de los soldados invasores de Estados Unidos se vaya por un año totalmente. Me gusta esa fuente Es una escultura De un desnudo Femenino Hay varios Varias esculturas de desnudos Aquí en la ciudad de Nueva York Y esa es una fuente Que bueno Algo están haciendo ahí Pues no tiene agua Bueno, no me salió el video Como yo quería Ya cuando esté terminado Les muestro esa fuente Que a mí me gusta Este autobús Que están viendo acá Es un autobús público Aquí de la ciudad de Nueva York Es de los más nuevos Aquí es la esquina del parque central La calle 59 Y la quinta avenida Más allá de la ciudad de Nueva York Bueno, ¿qué otra cosa comparto con ustedes? Leí un artículo que publicó el medio Axios, en el que habla de que Kamala Harris, después de que supuestamente estaba en contra de la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, ahora dice que si es la presidenta de Estados Unidos va a construir un muro entre México y Estados Unidos y ya de hecho tienen el proyecto de ley, cuando era senadora dijo que ella se oponía a un muro, cuando Donald Trump dijo que iba a construir el muro, Kamala Harris dijo que ella estaba en contra de eso. Lo mismo que Joe Biden, si ustedes recuerdan cuando Donald Trump dijo que iba a construir el muro, Joe Biden dijo que estaba en contra, Joe Biden dijo que él no iba a construir muro y ahora también Joe Biden construyó su muro entre México y Estados Unidos. Si ustedes buscan información en el internet del muro de Joe Biden, pues ahí van a encontrar información. Miren, Manhattan, la palabra Manhattan viene de la palabra Manahata, el pueblo indígena Lenape así llamó a esta isla, Manahata, que traducen como isla montañosa y en diferentes partes de la isla se pueden ver así como, como esto, como pequeñas montañas, no son montañas enormes, pero pues sí se ve montañoso. Entonces, bueno, tanto los políticos demócratas como republicanos construyen su muro porque parece que es el sello, es el legado de los demócratas y republicanos. En la descripción del video les voy a dejar el enlace al artículo. Es un artículo en inglés, pero posiblemente en su teléfono pueden traducirlo. Ahora mismo estoy usando mis teléfonos o no puedo mostrárselos, pero es un artículo muy bueno para que la gente se dé cuenta del tipo de hipócrita que es Kamala Harris. Ahora Kamala Harris también dice que ella va a ser, miren, miren esto, muchas rocas, me gusta, me gustan las rocas. Y ya está oscureciendo, así es que ya las luces en el parque están prendidas. Eso también me recuerda cuando Donald Trump, el racista Donald Trump, era presidente de Estados Unidos, los políticos demócratas que son muy hipócritas, decían que las personas inmigrantes indocumentadas eran bienvenidas, decían que las personas que buscan refugio eran refugio eran refugio eran bienvenidas. Oh, ardilla. Y ahora que las personas, que personas indocumentadas, que personas que buscan asilo están llegando, pues ahora los políticos demócratas dicen que no quieren a estas personas. Aquí el alcalde sionista corrupto en la ciudad de Nueva York está pues en contra. Fue a México, Ecuador y Colombia a decirle a la gente que no venga a Nueva York. Otra montaña. Bueno, voy a ir a mostrarles. Aquí, en el invierno, la gente viene a patinar, pero ahora no es pista de hielo. Ahora lo que veo que están jugando, vean. Un desgraciado. Bien. Un desgraciado. ¿Con teamas? Y Holanda. ¿Con teamas? Y holanda. Sarejo. Quiero. Enposético. Enposillo. 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 Y María. Gracias. Bueno, ahora la gente está jugando, pero en el invierno es una pista de hielo para la gente que le gusta patinar. Les decía el alcalde sionista, Harry Adams, que es demócrata del Partido Demócrata, fue a México, a Ecuador, Colombia, a decirle a la gente indocumentada que no venga a Nueva York, ustedes imagínense si el racista Donald Trump hiciera lo mismo, pues los políticos demócratas hipócritas estarían ahí diciendo que Donald Trump es racista. Bueno, si Donald Trump es racista y no quiere la gente que venga, pues el alcalde de la ciudad de Nueva York, Harry Adams, también es racista. Es afroamericano, cristiano, sionista. O sea que apoya 100% al estado sionista, terrorista, nazi de Israel. Que hablando de Israel, ya ha matado a más de 200 mil personas indígenas palestinas. El 5 de octubre del 2024 van a realizar un evento masivo en Times Square, aquí en Manhattan, por un año del genocidio del pueblo palestino. Es increíble, ya va a ser un año. Luego, el criminal de guerra, sionista, primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, va a venir a la ciudad de Nueva York el 27 de septiembre del 2024 y ya se están organizando protestas en contra de ese sionista nazi, porque los sionistas son los nazis de nuestro tiempo. Y el alcalde de la ciudad de Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Donald Trump, los políticos demócratas y republicanos, como ya lo saben ustedes, están apoyando 100% a Israel. Así es que las personas en Estados Unidos que votan por políticos demócratas y republicanos, pues están votando por el sionismo. Hablando de eso, el 5 de noviembre del 2024 va a haber elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Claudia de la Cruz es candidata para presidenta. Karina García es candidata para vicepresidenta. Karina García y Claudia de la Cruz son del Partido por el Socialismo y la Liberación. también está Joe Stein del Partido Verde, Cornell West, que está como independiente. En la descripción del video les voy a dejar la información de Claudia de la Cruz, Karina García, Joe Stamm y Cornell West. Acá vean la gente haciendo ejercicio. Haciendo bien. Haciendo ejercicio. Hacer ejercicio es muy bueno. Correr, caminar, manejar bicicleta, lo que sea. Es muy bueno hacer ejercicio. Bueno, ya voy a terminar este video. Lo último que les voy a mostrar es esto. Miren, esta escultura es del invasor criminal Cristóbal Colón. En la ciudad de Nueva York hay cinco esculturas de este invasor. Y ahí dice que es por el descubrimiento del nuevo mundo. Es la misma historia que nos han vendido siempre. Que el invasor supremacista blanco Cristóbal Colón nos descubrió. Pero, imagínense, yo soy indígena zapoteco y a mí ningún italiano, español me descubrió. O bueno, a mis antepasados. Por muchos años, las personas nativas americanas, personas indígenas de otros países que vivimos aquí en la ciudad de Nueva York y personas aliadas de la comunidad indígena han pedido a los políticos demócratas que quiten estas cinco estatuas que están en la ciudad de Nueva York. Y los políticos demócratas se han negado aquí en la ciudad de Nueva York por décadas los políticos demócratas son los que han gobernado. Entonces, son ellos los que pueden hacer el cambio, pero no lo hacen. Esta escultura, no sé de qué se trata. Estoy buscando su nombre. Bueno, no veo su nombre. No sé cómo se llama. Pero se me hace interesante. En fin, ya está oscureciendo. Voy a terminar el video acá. Gracias por ver el video. Que estén muy bien.